Hace tiempo que perdí la esperanza de encontrar un camino a recorrer entre dos esferas Al final, al final no pido más que una verdad El veneno que tragué me sirvió de luto Al sentir calor y rabiándome en la piel no consigo ser yo mismo Al sentir dolor estallándome en mi fe no consigo ser yo mismo Abro los ojos al fin y te veo aparecer Hace mucho que escribí estos versos libres Ya da igual, ya da igual si es correcto confundir la razón con el sentir Cuenta mis latidos Al sentir calor y rabiándome en la piel no consigo ser yo mismo Yeah, yeah Al sentir dolor estallándome en mi fe no consigo ser yo mismo Me queda tanto por saber de ti que no respeto ni a la soledad de vez en cuando escupo con maldad la rabia seca que nos vio reír me lanzo a tientas sin saber si hay luz y la memoria me vuelve a fallar No tengo miedo a esta oscuridad 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 Al sentir calor y rabiándome en la piel No consigo ser yo mismo Yeah, yeah Al sentir dolor estallándome en mi fe No consigo ser yo mismo Call up to psychoso Gracias por ver el video bist sustained Gracias por ver el video.